Bueno, ya platicábamos o adelantábamos y para hablar del tema de los apoyos a mujeres que son de verdad productivas en el campo, está con nosotros Diana Rivera González, directora de supervisión del programa de la Secretaría de Desarrollo Rural, Mujeres Productivas en el Campo Agropecuario y Ganadero. Wow, tantas cosas hacen las mujeres, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, ¿cómo ven? Este, nos hemos encargado de de buscar esas mujeres trabajadoras en el campo y la verdad nos hemos llevado una grata este respuesta porque nos hemos dado cuenta que en el campo de Jalisco hay tantas mujeres que se dedican a estas labores y que son emprendedoras, ¿no? Y el gobierno del estado se ha encargado en pues en apoyarlas de diferentes maneras. ¿Son esas mujeres que apoyan al esposo, a una comunidad también de hombres o ellas solitas han empezado a decir yo puedo y voy a emprender algún negocio relacionado con el campo? Pues mira, tenemos diferentes casos, se han estado apoyando desde el año pasado, empezamos con un programa que se llama Mujer Productiva Rural, al cual este se va enfocado más a mujeres que por ejemplo sus esposos, desgraciadamente se van a al extranjero, las dejan solas, como sabemos se vive mucho esto en el campo y las dejan con sus tierras, las dejan este muchas veces que les mandan dinero y otras veces no. Entonces, estas señoras que hacen muchas veces prefieren rentar que trabajarlas y pues hemos visto que trabajarlas pueden tener mayor ingreso que si las rentaran, así es que el punto aquí es que trabajen ya sea en equipo, como un grupo porque entendemos, ¿no? Aquí lo que es la figura materna es muy arraigada en las familias, de que una mujer trabaja, es ama de casa, madre y demás, entonces este programa va enfocado más que nada a todas esas mujeres jóvenes, señoras, ahora sí que no importa de los 18 años hasta que el cuerpo aguante, para que ellas puedan trabajar en diferentes proyectos productivos, les pongo un ejemplo de lo que se apoyó últimamente, el año pasado hubo un apoyo precisamente para unas chicas que son de Eslavacán del río y ellas se dedican a lo que es la porcicultura, pero de un enfoque muy diferente, ellas se dedican a lo que es la venta de lechón, como tal, porque le vieron mayor beneficio a eso que vender el lechón en el cerdo ya grande, así es, entonces les está yendo muy bien vender los pequeños lechoncitos y es un mercado diferente, ¿no? Y son tareas que ellas desempeñan y no me la van a creer, porque son los chiqueros más limpios que yo he visto en la vida, ¿no? Se han dedicado a la tarea de ser tan pulcras, tan limpias, que pueden este, tenerlos los chiqueros cerca de sus viviendas, y esto como es un trabajo en equipo de varias chicas, señoras y jóvenes, este, no les quita tanto trabajo en cuestiones del hogar, ¿no? De limpieza, de cuidar a los hijos, los esposos, y eso es lo que estamos fomentando, por eso el trabajo en equipo, que sabemos que las mujeres tienen muchas labores en sus casas, y lo que tratamos de hacer es de que no se dispare esa, este, que sea una equitativa, equilibrio entre las labores del hogar con las labores del campo, ¿no? Como tal que es mucho más fácil dividir una tarea de un proyecto entre varias que si lo hiciera una sola, ¿no? Y eso, obvio, trae más beneficios a lo que son este, diversas familias, ¿no? Hemos apoyado proyectos que son familias completas como tal, pero las cabezas son las mujeres. Oye, se quería preguntarte, porque a lo mejor, pues es la, dices, jóvenes, ¿no? Y que a lo mejor si tienen esta, esta, esta tierra, este espacio, estos corrales, pero ¿cómo hacen para unirse con, a lo mejor, otras familias? ¿Regularmente son familiares estas, estas empresas o también hacen alguna sociedad donde tengan que demarcar de manera rigurosa quién es el propietario, quiénes son los inversionistas, quiénes trabajan bajo X sueldo, etcétera? En este caso, como son pequeños proyectos productivos, realmente casi todos me refiero a familia porque son hermanas, cuñadas, mamás, hijas. El viernes pasado estuve precisamente visitando un grupo de señoras en Jocotepec, que me llamó muchísimo la atención porque eran, son apicultoras y se dedican a la producción de miel y es una señora y puras hijas, son alrededor de cinco, seis hijas. Entonces, ellas son las que tienen la granja piccola, ¿no? Y eso es muy padre, eso es a lo que me refiero a familia. Obvio, tienen hombres que las ayudan a elaborar diferentes cosas porque es raro empresas que encontremos 100% de mujeres en el campo porque obvio se necesita la fuerza del hombre para hacer algunas tareas, pero lo interesante es que ellas son las que dirigen, ellas son las que traen el proyecto de la innovación. O sea, yo he encontrado señoras que, híjole, tienen proyectos tan innovadores que digo, ¿cómo es posible que estén así como tan pequeñito? Hay que ayudarlas a que crezcan tal de ese proyecto, ¿no? Porque a lo mejor ya tienen la idea, tienen el sueño, pero les falta el equipo, la maquinaria para echarlo a andar. Así es. Ahí es donde entran ustedes. Así es, nosotros les apoyamos en parte para que se constituyan como una organización, ya sea como cooperativa, este, sociedad de producción rural, sociedad anónima, de acuerdo a las especificaciones o a los requerimientos que ya se les pueda aplicar más fácilmente, o que sea más, este, una manera más fácil de, de llevar esa organización como tal, y este, y la otra parte de los apoyos es precisamente para maquinaria, y aunque a veces son pequeños montos los que se les da, créanme que hacemos la diferencia en muchos casos, les pongo el ejemplo de unas señoras de Tlaquepaque, que ellas se dedican a la producción de maíz, pero es nada más tienen dos hectáreas de maíz. Entonces, lo que ellas hicieron para poder ganar más ingresos de esa, de esas parcelas. Muy poco. Muy poco para vivir todo el año. Sí. Este, lo procesan, venden tortillas hechas a mano, este, nistamal, huitlacoche, la hoja de, del elote para hacer la paratamal, o sea, todo lo que le puedan sacar a lo que es el, al maíz, lo están procesando y lo están transformando, y creo que eso es algo muy innovador. Ellas quieren ir más allá, su idea es de, por ejemplo, el maíz, de, este, sembrar diferentes colores de maíz, para en un momento dado vender tortillas de colores, pero de color de maíz, no pintadas. Entonces, a ellas se les apoyó lo que fue para mesas de trabajo, de esas de acero inoxidable, un molino, este, de estos casos para tortear, y eso les está generando más ingresos. También las están ayudando para poder, este, incluirlas en lo que son pequeños mercados o tianguis, para que vendan su producto. Entonces, vieron las tortillas hechas a mano, pues a todo mundo se le antojaba, ¿no? Comérselas ahí, y fueron más allá, pues vamos a sembrar, este, frijoles, se hacen sus frijolitos, de lo que ellas mismas sembran de frijol, luego que también venden este cacahuate tostado, que también ellas cultivan, y pues ya están haciendo y todo un esquema, ¿no?, de venta. Pero ellas innovaron, ellas sí se pusieron creativas, pero habrá otros negocios que se estancan, y, y, y se quedan en lo que apuntaron como primer punto de su proyecto, y no, y no van a la creatividad, no van a otros mercados. Ustedes también le apuestan a la capacitación, de ver qué más se puede hacer con ellos. Así es, parte también de otro, de este mismo programa, se apoya lo que son capacitaciones, este, estamos muy interesados en que cada producto tenga un valor agregado como tal, si es posible, por ejemplo, damos capacitación para su registro de marca en proyectos, en productos que ya estén para, para etiquetado, para vender empaquetado como tal, capacitación contable, que yo creo que es muy importante porque el hecho de tener una contabilidad básica dentro de tu misma empresa te ayuda muchísimo para que puedas saber cuánto te cuesta producir, qué es lo que puedes, cuánto lo puedes vender, y si realmente es rentable lo que estás vendiendo, y si no ver la estrategia para poder innovarlo, o poder transformarlo, o simplemente cámbiate de giro, ¿no? Regularmente cuando empieza el año empiezan los proyectos, y empieza la salida de los recursos para estos proyectos, esos programas que tienen las mujeres de apoyo, pero ahorita estamos ya casi a mitad de año, entonces, ¿todavía hay posibilidad de que las personas, las mujeres tengan acceso a estos programas? Mira, acabamos de cerrar ventanilla hace como dos semanas, tuvimos una gran, este, afluencia de solicitudes, este, subimos nuestro, nuestro cúmulo de solicitudes un cien por ciento porque hubo muy interés, este programa es nuevo, iniciamos apenas el año pasado, este, y ha habido mucha, mucho interés por las mujeres, a mí me decían, ay, ¿cómo las mujeres van a poder hacer tantas cosas? No, pues, para que vean que sí, muchas mujeres en el campo que se dedican al trabajo duro, y que ahora se habrá todo el estado, ¿no? Y ahorita estoy a la tarea precisamente de ver a todas esas señoras que están involucradas en el en el medio del campo, para ver en qué podemos ayudarlas, en qué se pueda ayudar. Tendrás que hacer una selección para ver a quiénes se les puede ayudar y a quienes no, ¿habrá proyectos que no son viables? En el caso de los proyectos que no son viables, se refiere más que nada al tipo de de proyecto, por ejemplo, que me dicen, híjole, yo quiero poner borregos, pero ni siquiera ha tenido un borrego en mi vida, ¿no? Y no sé nada respecto a borregos, ¿no? Entonces, la intención con nosotros es de que ya ellas sepan su oficio como tal y poder impulsar ese oficio de lo que ellas ya saben, y poder capacitarlas para que crezcan. Si ya tienen un un diseño de algún pequeño proyecto, por más pequeño que sea, se les puede, son elegibles, ¿no? De lo que sea, como les digo, este chicas del May no más tienen dos hectáreas, o sea, no es necesario que tengan las grandes cantidades de hectáreas como para poder entrar a este tipo de proyectos, que es para apoyar pequeños proyectos. ¿Y cuándo empieza la siguiente etapa? ¿Cuándo, las mujeres que nos están viendo en este momento, cuándo podrían empezar a tocar puerta para saber cómo presentar el proyecto y tener acceso a estos recursos? Las aperturas de ventanillas una vez al año, este, aproximadamente nosotros estamos abriendo un mes completito, esta vez fue el mes de abril, que realmente fue un gran tiempo para poder recibir solicitudes, y como les comento, estamos de todas maneras a la orden de la secretaría para cualquier información que necesiten, y de todas maneras, independientemente que no puedan entrar al programa, si necesitan algún tipo de asesoría, o requieren algo, nosotros podemos apoyarles. Porque a lo mejor todas esas mujeres que metieron su solicitud, pues tienen la intención de, si no quedan en este año, el año que viene, volver a intentarlo, y se les da esa retroalimentación de, oye, estuvo mal esto, está un poco débil esto, para que sigan trabajando y tengan más posibilidades el 2017. Así es, en este caso somos un programa este, que nos gusta decirles el por qué no se, no se, ¿cómo se dice? No se otorgó. No se otorgó el apoyo, porque muchas veces es precisamente por esos pequeños detalles, a veces recibimos tantas solicitudes, que necesitamos analizarlas poco a poco cada una, entonces lo que hacemos es, si sale negativa su, su, este, solicitud, decirle, ¿sabes qué? Te hizo falta a lo mejor que tu grupo fuera más fuerte, ¿no? Puede ser que a lo mejor el grupo no sabe bien cuál es su proyecto, y pues es una debilidad como tal, porque si no tienes idea qué es lo que quieres hacer, pues cómo te vamos a apoyar para que crezcas, ¿no? Tienes que establecer bien cuál es tu proyecto como tal, y ya en dado caso que si, que si salen aprobadas, pues ya se les dice cuáles son los pasos a seguir, y lo padre de todo esto es que se le da un continuo seguimiento, o sea, ahorita yo les doy seguimiento a las chicas que se apoyaron el año pasado, precisamente para que no se sientan, este, como que ay, ya me dieron el apoyo, y ahora qué, ¿no? Les damos seguimiento y ahorita ya vamos en etapa de comercialización con ellas, con algunos grupos ya tienen su producto, y nos estamos dedicando más que nada a ver espacios para poder comercializar esos productos también. Bien, Diana Rivera González, gracias por habernos acompañado esta mañana en Revista Jalisco, buen día. Gracias. 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 Vamos a ir a la pausa y regresando estaremos tocando el tema de las inundaciones, las lluvias, porque siempre hay problemas, Trini, con las inundaciones. Así es, desde el punto de vista periodístico, regresamos, estamos en Revista Jalisco, le recordamos el teléfono 30305307. Ya volvemos.